Buenos días Grupo L'Oréal, mi nombre es Magdalena Blanco de Lordi y los saludo desde Bélgica, lugar en donde vivo hace seis meses por mi intercambio. Estudio en la Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina, a la cual planeo volver en agosto para terminar mi cursada. Hago este video desde mi intercambio porque estoy más que motivada a mi regreso de formar parte del programa de pasantías 2013 L'Oréal. Durante los primeros 15 años de mi vida fui expatriada, experiencia que considero muy positiva y única en la vida. En esta aprendí a tener no solo una mentalidad globalizada, sino que muy abierta. No solo conocí culturas distintas, sino que las intenté adoptar abriendo así mis horizontes culturales. A lo largo de todos los colegios y experiencias que he vivido, me hice también grupos de amigos con los cuales hoy día, gracias a la globalización, sigo en contacto. Manuel fue la primera persona que con el último intercambio. La verdad es que enseguida me acerqué a ella en la orientación de Erasmus, porque se le veía muy dispuesta a conocer a gente sin problemas y con una solución. Me encanta salir a correr, despejarme y sentir que cada día supero un límite nuevo. Persistir en mejorar e intentar siempre hacer un kilómetro más. Me divierte también bailar. Siempre estuve involucrada en diversas danzas. Es un hobby que me permite relajarme y más que nada divertirme. El man es una persona que es muy activa y muy energética. Vamos a siempre correr juntos en el agua. El otro día, por ejemplo, el día de hoy ha comenzado a pliever. Y yo quería dejarme porque no quería me llenar. Entonces, él se pasó a mi lado y me hizo un signo. Y me motivó a seguir corriendo. Toda mi vida estuve interesada en la moda. Recientemente hice dos cursos de Fashion Marketing y Fashion Event Production en Manhattan, Nueva York. Yo he estado con Magdalena haciendo este intercambio. Y tengo que decir que tiene un sentido muy único y original de estilo. Y también tiene una buena intuición cuando se trata de la moda. Y cuando salimos, siempre es la persona que las chicas le preguntan por consejos sobre los vestidos. Y siempre ha terminado haciendo su vestido. Descubrí a lo largo de la carrera que el marketing y la gestión de estrategia son áreas en las cuales aspiro a trabajar y profundizar. Gracias a todas las experiencias que he vivido, aprendí a luchar por mis objetivos. Y a saber que soy capaz de realizar lo que me propongo al mes. Por todo esto, elijo L'Oreal. Como instructor y guía para complementar mis capacidades y conocimientos con la de una sólida práctica laboral. Para así, con suerte, no solo ser pasante, sino en un futuro formar parte del Grupo L'Oreal. ¡Suscríbete al canal!